El recorrido que hacemos cada día, cada sábado, en Viale nos acercamos hasta la Cooperativa Cultural Abarajala, a la casa de la Cooperativa Cultural Abarajala, para entrevistar y para conversar un ratito con Sergio Abdala, el turco dice que lo conocen más, y con Ricardo Rodríguez, que también nadie lo conoce por Ricardo Rodríguez, sino como Lole, Sergio Abdala es coordinador de producción y logística de la Secretaría de Cultura de la provincia, y Ricardo Rodríguez integra la Biblioteca Popular Caminantes. En este caso y en este día visitan a la gente de Abarajala como miembros del Movimiento Argentina de Cultura Viva y Comunitaria, y nosotros los vamos a saludar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, muy contentos de que se hayan acercado hasta acá. Bueno, comentennos un poquito por qué Cultura Viva va a tener un congreso. Así es, Cultura Viva es un movimiento que atraviesa toda Latinoamérica, por supuesto está en Argentina, por supuesto está en Entre Ríos, y en el mes de septiembre, 2, 3 y 4 de septiembre, se va a hacer un congreso federal a nivel nacional y va a ser en la ciudad de Paraná. Así que bueno, nosotros andamos recorriendo los territorios para ponernos en contacto con los representantes o referentes de la Cultura Viva y Comunitaria, como son cooperativas artísticas, merenderos, teatros, murgas, elencos de teatro comunitario, música, que son lo que compone la Cultura Viva y Comunitaria, que son emprendimientos más que nada de autogestión, que no tienen nada que ver ni con el Estado, ni con las políticas, ni con los gobiernos, sino que trabajan en forma independiente, y que bueno, de alguna manera estamos interconectados, y estos congresos o reuniones nos sirven para afianzar más esto de la cultura comunitaria, que le decimos viva, precisamente por eso, porque está latente y está a la vista. En movimiento siempre. En movimiento, por supuesto, claro. Bien, comentanos un poquito, ¿cómo va a ser este congreso? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, el movimiento de Cultura Viva y Comunitaria es un movimiento de movimientos, es una organización, podríamos decir, de organizaciones, es una red de redes, tiene, como decía el turco, un desarrollo a nivel continental, existe desde el año 2004, en que a través de los puntos de cultura nació en Brasil, y se fue desarrollando por distintos países de Latinoamérica, y bueno, hoy continentalmente ya tenemos 10 años, 4 congresos realizados, y vamos al quinto congreso, ahora después de este congreso en Paraná, en Lima, Perú, del 8 al 15 de octubre. Entonces, previamente a eso, va a haber un congreso federal argentino, decimos federal, porque va a haber organizaciones de las 23 provincias del país y de Capital Federal, en Paraná, durante 3 días, con más de mil participantes, que van a venir a mostrar lo que se realiza a través de esto que llamamos la cultura comunitaria, que no es más ni menos que las actividades que realizan los colectivos en las bases, en los territorios, en las barriadas. Siempre decimos que hay una cultura, o antes se entendía como cultura, aquello que estaba reservado a un sector, a un cenáculo de personas, o de artistas, o de referentes, y como que la demás gente quedaba al margen o desprovista de todos estos bienes culturales. Hoy la cultura existe en todos y cada uno de los lugares, en una vecinal podemos encontrar una pequeña biblioteca, en un merendero, vemos que se hacen actividades circenses, de murga, que se ponen maquillaje, que las redes sociales tienen totalmente... Bueno, toda esta cultura popular que está en la base de la sociedad, esta es la cultura, digamos, que nosotros denominamos viva y comunitaria. Esta es una cultura que tiene mucho que ver también con llevar adelante, impulsar soluciones sociales y comunitarias que la comunidad muchas veces tiene, y que una forma de expresarlo, de visibilizarlo mejor, es a través de un malabar, de una actividad con fuego, de una comparsa, de todo esto que está vivo y que existe a nivel de miles de organizaciones, se calcula que en la Argentina hay más de 25.000 experiencias de este tipo, es lo que de algún modo el movimiento intenta expresar, intenta nuclear, tomar contacto, por eso estamos hoy aquí en Viale y en Abarajara como una cosa más, ahora nos vamos a Asencan, a la tarde vamos a estar en Santa Elena, mañana en Bobril, pero así como lo hacemos en la provincia, en las distintas localidades donde descubrimos que hay una cantidad de expresiones artísticas y culturales en la base misma de la sociedad, así también existe en todo el país, en la Patagonia, en el litoral, en el noroeste, y todo eso es lo que va a estar. Es que es 25.000 y yo sacaba la cuenta, algo más de 1.000 por provincia, es decir, una riqueza cultural importante. Hay mucho incluso, hay algunos que no están visibilizadas, digamos, ese es el tema, por eso está bueno esto de, les agradezco a ustedes, a la gente que está haciendo este programa, también le agradezco a los chicos de Abarajara, acá en Viale, que nos han abierto sus puertas y que están interesados en unirse al movimiento, que en todos los pueblos, ustedes que están mirando y saben de que en su pueblo hay grupos que hacen malabares, hip hop, skate, que hacen circo, que hacen tela, todo esto es lo que nutre a la cultura de vida comunitaria y lo que forma este entretejido, esta red que nosotros llamamos cultura de vida comunitaria. Y importante de todo esto es saber que en todos los pueblos y en todos los lugares hay, por más que por ahí uno no sepa que lo que está haciendo es eso, cultura viva comunitaria, lo está haciendo de alguna manera. El asunto es visibilizar y en eso estamos nosotros saliendo, nosotros ahora estamos acá, pero hay otros lugares, hay otra gente que está en rutas de Santiago del Estero, otros que están en Córdoba, otros que están en Comodoro Rivadavia, están haciendo esto mismo que estamos haciendo para poder concluir el 2, 3 y 4 de septiembre en Paraná. ¿A dónde se va a trabajar el 2, 3 y 4 de septiembre? Bueno, hay como tres escenarios, podríamos decir que Paraná toda va a vibrar con este Congreso Federal, porque la zona del oeste de la ciudad, lo que está vinculado a las barriadas más populares como San Agustín, La Floresta, Paraná 16, ahí va a ser uno de los espacios, digamos, destinados a la existencia de un escenario en la Plaza Linares Cardoso, pero además de las escuelas y clubes de la zona que van desde alojar gente hasta ser también lugares, digamos, donde se protagonicen algunos de estos hechos. El otro lugar, el otro escenario va a ser en la zona este, la zona de Gazano, del barrio de los Gobernadores, donde hay también clubes, escuelas y la Plaza Alemania concretamente, van a ser el otro escenario. Y el tercer escenario va a ser en la vieja usina, espacio de la provincia, en Calle Corrientes al final, donde a partir de las 6 de la tarde del día sábado, se van a suceder algunos de los espectáculos más salientes que podríamos decir, van a visitarnos, como es, por ejemplo, la Red Nacional de Teatro Comunitario, que nuclea 36 elencos en distintos lugares del país, y que viene con obras de Catalina Sur y del Circuito Cultural Barracas, del Conurbano Bonerense, y de distintos lugares del país, también del Birri, el Centro Cultural de Santa Fe, y demás que forman parte también de esta red. Pero además va a haber una cantidad de elencos, de danzas, de, por supuesto, la música, la expresión de cada una de las regiones va a estar presente, van a estar presentes las bibliotecas populares, los centros culturales, qué sé yo, los realizadores de fanzines, los que hacen tatuaje, los que se expresan a través de la cultura urbana, del hip hop, el freestyle, el rap, en fin, esto es una expresión viva de todo lo que en materia cultural existe en el país, y que se va a expresar, se va a mostrar, para mostrar justamente la potencia, para que los estados nacionales, provinciales y municipales vean en la cultura viva comunitaria a un actor que tiene que ser más respaldado, que tiene que conseguir, que tiene que ser, digamos, también destinatario de cayet, de subsidios, porque esto hace a contener, no contener quietos, sino contener para bien, para desarrollar, a un montón de expresiones que se dan en la sociedad, y que la sociedad las protagoniza de manera diaria, cotidiana, en un merendero, mientras los chicos están tomando la merienda, está también desarrollándose un taller de pintura, un, qué sé yo, festival de video a través del celular, una banda infantil-juvenil, digamos, donde un chico aprende a tocar un instrumento sinfónico, pareciera que esto nunca iba a llegar, y sin embargo, hoy, en muchas barriadas, hay muchos chicos que hacen desde música folclórica, autóctona, hasta clásica, a través de instrumentos que hoy se posibilita, digamos, la llegada y el aprendizaje de los mismos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por este ratito que nos dan. Cuando se acerque septiembre, vamos a volver a comenzar, porque si Dios quiere, allí vamos a estar. Es el Congreso Federal del Movimiento Argentino de Cultura Viva y Comunitario, una experiencia de cultura viva, destinado a afianzar nuestra identidad, como país de norte a sur y de este a oeste, este país tan rico que tenemos. Vamos a hacer una pausa, señor director, y enseguida regresamos, y muchas gracias nuevamente. A ustedes, muy amables. Gracias.